¿Cuál es el fin de semana? El tema de que se inscriben, les mando recomendaciones, ya ellas tienen algunas las recomendaciones y están así como todas emocionadas porque no más con el tema de los materiales, que igual son cositas muy sencillas, ya como que se siente para dónde va la cosa, entonces bueno, eso es lo que tenía que contarles y nos vemos. ¡Buen día! Bienvenidos a un vlog que empieza muy realista porque tengo una pinta. Miren esto. Sí, creo que esta pijama materna yo la abrí en el hospital para que Ámbar cupiera bien como canguro. No estoy segura porque es muy raro, pero pues tiene un desgarro así todo grande. Yo creo que fue por eso, para que Ámbar cupiera. Sí, porque solamente tiene botones hasta este punto y ahí es muy poquita apertura. ¿Hola? Y ella está, espera, en la sillita que le regalaron los abuelos paternos, que le encanta, pero ahorita está más pendiente de ello que estoy haciendo. ¡Hola! Empecé el día un poquito tarde, son las diez y media, once de la mañana. Digo un poquito tarde para todo lo que tengo que hacer, porque la cosa está compleja, pero pues bueno. Y me levanté a hacer una sopa de avena, hice anoche un caldo de huesos y esta mañana le puse papa, zanahoria y habichuela y tengo aquí avena remojada. Yo ya había hecho esta recetica en otro video que se llama como, que como embarazada, algo así, que como un día embarazada. Esta sopa me parece genial porque es muy completa, es muy rica y es fácil de hacer. Yo creo que lo que voy a hacer, no sé, me siento así como abrumada porque han pasado hartas cosas. No sé si se acuerdan de lo que les conté de la Diane, que tenía que pagar una multa porque se me pasó la fecha de declaración de renta. Y bueno, yo dije, bueno, la multa más, un poquito más. Y la multa era de cuatrocientos mil pesos, entonces yo decía, bueno, vamos a ver por cuánto me sale. Y el domingo que me desperté de muy buenas pulgas porque amanecí con unos amigos, o sea, el sábado vinieron dos amigos. Nos encontramos con otra amiga y nos fuimos para Tavio, que es el pueblo de al lado, a un festival de música. Y iba a haber cumbia y tambores y eso a mí me encanta. Yo estuve como hasta las diez y media, ambar súper abrigadita, cómoda aquí en mi pecho, en el cargador. Yo no me acercaba mucho porque el sonido pues era muy fuerte y no, pues toca cuidarle los oídos. Pero yo estaba a cierta distancia, no podía bailar mucho, pero pues ahí mis amigos sí se la gozaron toda. Y ya nos devolvimos para la casita, amanecí de como, ah, qué bueno. Prendo el computador y veo que ya me llegó la declaración de renta. Cuando veo nueve millones trescientos mil pesos. O sea, con eso me compro un carro. Como les he contado, quiero comprarme un carro porque este carro le metí nueve millones a lo largo de un año. Yo iba pagando pequeñas partecitas por un año entero y aún así el carro no quiso salir adelante. Cuando veo eso, que tengo que sacar nueve millones de pesos para dárselos al gobierno porque así lo deciden ellos. Entonces quedé en shock. O sea, fue tanta plata que quedé en shock. Como que no, no quedé como intranquila. Si hubieran sido tres millones o algo así, hubiera sido como, no, pero qué, esto es mucha plata. Pero fue tanto que ya fue como, ok, whatever. Y pues estoy un poquito abrumada por todo. Ya empezó la universidad esta semana. Esta semana tengo las primeras clases. Ay, qué emoción, estoy feliz. Eso también es otra plata que no contaba con que tenía que sacar. O sea, yo contaba con que iba a tener la plata para la universidad, pero no para pagarle al gobierno toda esa plata, ¿no? Entonces me siento como Kika Nieto. Kika Nieto es una youtuber muy famosa que le salió una multa con la DIAN por 500 millones de pesos. Una cosa así exagerada. Y ahí los va pagando. Lo mío es a menor escala, pero en mi mundo también es un platal impresionante. Entonces, bueno, para empezar el día un poquito más activo, me voy a cambiar. Voy a hacer algo de ejercicio rápido, una media horita. Luego sí me cambio con ropita para salir como decente porque voy a ir al banco como toda una adulta responsable. Yo hasta el día de hoy no he tenido deudas y me encanta no tener deudas y como que es un alivio grandísimo. Pero nada, pues ya tocó. Mientras que se hace la sopa voy a ir a cambiarme y me pongo ropita para hacer ejercicio. Eso me va a levantar el ánimo de aquí a las estrellas, entonces voy a darle. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya estoy más renovadita y me voy a poner a ultimar algunos detalles del encuentro del fin de semana. Voy a escribir unas cositas y bueno, como a organizar las últimas piezas. Si no se han inscrito están a tiempo, empezamos el sábado y siento que va a estar súper potente. Me pueden escribir al correo aliatopica.com y ahorita voy a darle a Ambar sus onces, sus medias nueves. Le hice una papillita de zanahoría con avena, ya estamos empezando la alimentación complementaria. No sé, no sé, es un proceso, estoy experimentando, estoy viendo qué onda, entonces me voy a poner a darle esa papillita a ver qué tal le parece. Mira, esto es zanahoria con avena, vas a probarla, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Están acá, amor? Es un proceso complicadito, porque uno no sabe qué onda. Es pura experimentación, ¿quieres? ¿Quédalo? Pues sí. La vez pasada le hice un caldito de cebolla y le gustó tanto que empezó a coger la taza directamente para tomar, no con la cuchara. Y le funcionó bastante bien, entonces por eso hoy quise experimentar nuevamente esa forma de tomar, que al parecer le funciona. Ellos empiezan comiendo muy, muy poquito de todo, entonces casi siempre sobra. Así que bueno, estas son las onces de la mamá. Aunque cuando le hice el caldito de cebolla se lo tomó todo, porque le gustó muchísimo. Bueno, ahora continuaré con el tema del taller, como que cada que se me ocurre una canción o algo así, voy viendo si se puede añadir al repertorio o no, porque ya hay hartas cosas. Y quiero que sea como muy coherente todo el tema, todo el proceso energético que se viva. La primera sesión es bastante densa, es bastante... Como describirlo, como que me sale, pero con gestos. Pero es de un color oscuro, porque vamos a encontrar sombras bien presentes, pero silenciosas en nosotras. Yo ya las tengo como acá, súper claritas. Y luego va a ser más color ámbar la energía, color más amarillito, luego más rojo y luego verde. Ese va a ser como el proceso, como la metamorfosis. Yo en mis cuadernos, yo tengo muchos, muchos cuadernos, así como por todos lados hay algo escrito de mí, entre las hojas de papel de la casa, ¿no? Y yo no escribo con ningún orden, como que uno abre un cuaderno mío y salen cosas de todo tipo. O sea, como una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y son cosas así como todas profundas, que yo después ni siquiera me acuerdo que escribí. Lo cual no es muy común, porque yo tengo muy buena memoria, como buena retentiva. Pero cuando escribo, me dejo ir tanto, tanto en el fluir, que después yo miro y yo como yo, ¿en qué momento estaba pensando o sintiendo eso? ¿Por qué la poesía me ha salvado? Musicoterapia, ojitos chiquitos, creo que esa es una canción de Don Omar. Sí, creo que es un movimiento de cadera. O sea, es muy divertido leerme, porque es que musicoterapia, ojitos chiquiticos. ¿Qué estaba pensando en ese momento? No tengo ni idea. Pero yo creo que para ese momento que escribí eso, yo estaba escuchando esa canción de Don Omar. Y lograba entender cómo hacer terapia con mi cuerpo a través de esa canción. Pero es muy chistoso después leyéndolo. Dice que movimiento de cadera. Ella tiene cierto movimiento de cadera. Reggaetones ahí. Musicoterapia. Pero ahorita aquí detrás de lo que estaba escribiendo para la nueva sesión, está el sueño. Como que escribí el sueño que tuve, en el que ahora, viéndolo en retrospectiva, yo ya sabía que venía ámbar en camino. Yo en el momento que tuve el sueño no lo entendía así, no sabía que estaba embarazada. Pero sí fue un sueño que para mí fue demasiado significativo por lo que sentí a lo largo de todo el sueño. Pero no significativo en el sentido de, ah, voy a tener un hijo. No, no. Y yo no sabía que yo lo había llamado del miedo a la esperanza. Y es porque en el sueño yo estaba en un castillo medieval. Creo que esto ya se los he contado, pero pues es bonita la historia y tal vez muchos no la hayan oído. Pero en el sueño estoy en un castillo medieval muy oscuro, muy misterioso, reunido con muchas personas que no sé quiénes son. Y hay un aire como súper denso, como pesado, como que se siente un ambiente todo extraño. Y estamos como en un comedor tipo banquete medieval, muy estilo La Bella y la Bestia, pero muy oscuro. Estamos ahí comiendo, estamos hablando, pero hay mucho caos, todo el mundo está como bajada y se siente feo. Y enfrente hay una puerta muy gigantesca y está abierta. Sí, la puerta está abierta y se ve un bosque, se ve un bosque, pero el bosque está así como todo, hay viento. Y hay un pasto largo como eso, que hay espigas, como de trigo, y se mueve así y el ambiente está feo. Y empieza a entrar mucho viento. Y todos se empiezan a poner nerviosos y empiezan a hablar de eso, como de qué está pasando, o sea, porque el ambiente está así. Y empiezan a decir que parece que hay algo presente, dicen como aquí hay algo, o sea, alguien, algo está pasando, como algo más allá de lo que podemos como ver. Y una chica se levanta y cierra la puerta y todos se quedan quietos y atentos mirando, como si supiéramos que algo iba a pasar. Y arriba, en la parte bien arriba de la puerta, hay una aldaba gigante. Una aldaba es eso con lo que antiguamente se tocaban las puertas. Es muy grande y está muy arriba, o sea, que uno no la puede tocar desde abajo, pues, como a la altura humana. Y suena toc, toc, toc. Y todos, ¡ah! empiezan a gritar y alarmarse. Y alejarse de la aldaba, todos empiezan como a irse para atrás y sigue sonando, toc, 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 toc. Pero yo no estoy tan asustada, yo solo estoy mirando a todo el mundo como que, porque están tan asustados, pero al mismo tiempo sí está muy rara la cosa. Y me acerco a la puerta. Y la abro y salgo, sola. Y veo el pasto que se está moviendo así, súper fuerte con el viento. Y está muy oscuro. Y en eso aparece mi perro, mi perrito, Tereré. Y yo me agacho, lo acaricio, lo acaricio. Y veo que entre mis manos y a mi alrededor hay semillas blanquitas que son peluditas. Esas que son peluditas y vuelan y que parecen flotar. Que son como pelusitas que uno a veces intenta agarrar, pero es muy difícil. Empiezan a salir de esas por todos lados y a volar por ahí. Y me salen de las manos. Y yo le digo a Tereré que de ellas van a nacer flores. Yo me acuerdo que yo le decía, mira Tereré, mira. Son muchas semillas de esto, van a nacer flores. Y las dejaba ir, como que se iban con el viento. Y ya, eso fue todo lo del sueño. Y se llama del miedo a la esperanza. Y yo creo que esas semillas eran ámbar. Ahí yo ya tenía dos semanas de embarazo y no tenía ni idea. ¡Ah, qué lindo! Bueno, me voy a alistar y me voy para el banco porque hay que hacer cositas. Pero bueno, con todas. Les voy a confesar algo desde la edición. Eso que acaban de ver lo grabé ayer. Y lo que está en el resto del video lo grabé hace como dos semanas. Pero cuando fui a editar el video me di cuenta de que había una parte con una brecha como rara, como que no tiene cohesión. Entonces dije, bueno, voy a grabar lo que iría ahí en medio para hacer como el cambio. Entonces digo, como, ay, me voy a alistar para ir al banco. Pero yo ya fui al banco hace dos semanas. Entonces es como un montaje. Pero es que viéndolo me dio mucha risa y dije, ay, les voy a contar. Y pues que se den cuenta cómo son las redes sociales. Eso lo grabé ayer. Y lo que van a ver enseguida lo grabé hace un par de semanas. Y lo grabé hace un par de semanas. Y lo grabé hace un par de semanas. Y lo grabé hace un par de semanas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Algo así. Porque hablo, hablo, hablo. O sea, grabo y hablo de cosas que he estado sintiendo, de poesía, de cómo me quiero expresar, de cosas que he expresado. Y ya, la queso. Bueno, muchas gracias por acompañarme en el blogcito de hoy. Nos vemos pronto. Espero venir con cositas seguidito. Los quiero mucho. Gracias por estar y te dejo citadas mis redes sociales en la descripción.